A continuación vamos a hablar de los nuevos detalles de lo que ha pasado en los últimos meses entre Messi y Gerard Piqué, estas últimas llegan desde Barcelona, hablaremos de las palabras de Neymar sobre el crack de Rosario y por otro lado veremos también como Jorginho Wijnaldum podría salir del equipo y como alucina Mbappé con uno de sus compañeros en el equipo parisino. ¡Vamos a ello! Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar de las palabras de Lluís Canut sobre la decepción que siente Messi con Gerard Piqué. La ausencia de Gerard Piqué en la cena del lunes en Barcelona en la que se reunieron Leo Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba despertó todo tipo de comentarios sobre los motivos de ella. El periodista y colaborador de MD, Lluís Canut, explicó en el programa 11 de Sport 3 que hay un distanciamiento entre Messi y Piqué. Piqué no forma parte del círculo de amistades más íntimas de Messi dentro de la plantilla. El círculo está formado por los que estaban en la cena. El periodista desarrolló que se ha deteriorado la relación hasta donde sé a raíz de la última renovación del contrato de Piqué cuando se hace la rebaja. Esto le hizo daño a Messi y se sintió decepcionado. No querría utilizar la palabra traicionado pero sí que se sintió engañado por parte de Piqué porque no lo hizo hasta que Messi estaba fuera del Barça y Messi interpreta que esta acción la debería haber hecho antes de que se fuese para intentar evitar su salida y que no movieron ninguna ceja hasta que él se fue porque el club no le podía pagar su contrato. Canut añadió que esto lo ha hecho constar Messi en algún WhatsApp. Yo tuve la oportunidad de ver uno a un ex dirigente de la anterior junta directiva. Un WhatsApp de Messi a un ex dirigente donde manifestaba su malestar y decepción con Piqué como si le hubieran dejado solo y en la estacada. Respecto al pasado, desveló que Piqué había tenido una buena relación con Messi porque son de la misma quinta del 87. Había cierta sintonía pero a lo largo de los años se ha demostrado que en las celebraciones familiares de los Messi no aparecían Piqué y Shakira. Seguimos hablando de Leo Messi y de su compañero Neymar y es que el brasileño ha recordado una anécdota en el vestuario del Barcelona con Leo Messi. El notable paso de Neymar por el Barcelona no tuvo un comienzo fácil. La estrella del Paris Saint Germain recuerda que una vez lloró en el vestuario Juley y recibió consejos de Lionel Messi para superar el difícil momento. Según el brasileño, fue en ese momento cuando todo cambió. Recuerdo hasta el día de hoy, era un partido contra Athletic, Bilbao. Estoy llorando en el vestuario, en el baño. Me habló Messi, estaba llorando y le expliqué. Mi español es más o menos, no puedo jugar, no puedo ser yo mismo. Dijo el ariete en su documental Neymar el caos perfecto de Netflix. Messi nuevamente compañero de Neymar, ahora en Francia, también recuerda bien el episodio. Vi cuando llegué que entró rápido, tenía la cabeza baja. De repente vi que estaba llorando. Me sorprendió, dijo el argentino. Traté de consolarlo, calmarlo, que se soltara y no pensara en otra cosa que no fuera jugar el fútbol. Porque su situación no era fácil, por todas las expectativas que había generado. Todo lo que se decía, todo lo que había hecho en el Santos. Había un peso muy grande que no le permitía soltarse, añadió Messi. Hasta el sol de hoy, Neymar recuerda las palabras que escuchó de su amigo. No te preocupes por mí, estoy aquí para ayudarte. Continúa, dijo. Creo que ese apoyo lo necesitaba en ese momento y ahí fue donde todo cambió. Empecé a sentirme más libre en el campo, agregó el brasileño. Fue entonces Messi el responsable del éxito de Neymar en Barcelona. No lo considera de esa manera el astro argentino. Yo nunca le enseñé nada. Solo creo que fue creciendo y mejorando como es normal cuando adquieres experiencia, la edad y juegos, mencionó el argentino. Vamos a hablar en este caso de Sergio Ramos y es que ha estrenado ya su nuevo gimnasio en Madrid. El jugador del Paris Saint Germain, Sergio Ramos, estrenó este martes el nuevo gimnasio que lleva su nombre en Madrid. Donde puso en práctica varios ejercicios junto a los asistentes y declaró que volver a casa es una alegría. Para mí volver a casa es una alegría y en mi gimnasio, pues, mucho más, expresó el futbolista a los medios de comunicación al finalizar el acto. Ramos se introduce en el mundo del fitness invirtiendo en este nuevo proyecto en forma de gimnasio de la mano de John Reed Fitness, la cadena alemana de gimnasios de bajo coste que desembarca por primera vez en España con este espacio en la céntrica estación de Moncloa. El central español quiso agradecer la numerosa asistencia a la presentación que duró cerca de una hora de un moderno gimnasio completamente equipado y decorado de manera extravagante con una pared llena de equipos de música, murales de animales en la selva, lámparas para iluminar y una abundante presencia del color dorado. Algo que contrasta con la habitual decoración de estos establecimientos. ¿Qué mejor manera de estrenar el gimnasio que haciendo lo que mejor sabemos hacer que es entrenar? Gracias a todos por venir, dijo antes de comenzar la demostración. El concepto del gimnasio es, entrena como Sergio y el futbolista, que este fin de semana entrenó su casillero como goleador con el club parisino, realizó junto a monitores y varios participantes distintos ejercicios que se llevan a cabo en este gimnasio. Primero pasó por lo que denomina Run Club, club para correr, un espacio lleno de cintas de correr en el que calentó con 10 minutos de carrera continua. La segunda parada fue en un espacio dedicado al boxeo en el que el gimnasio acumula hasta 18 sacos para golpear. Para terminar el entrenamiento, el sevillano pasó por la zona de ejercicios funcionales donde trabajó diversas partes del cuerpo con material para fortalecer su físico antes de dedicar unos minutos a hacerse fotos y firmar camisetas a sus seguidores. Quería agradeceros esta tarde tan especial y por compartir con mi gran equipo este momento, manifestó el ex capitán del Real Madrid. El de Camas, Sevilla, estuvo acompañado por su hermano y representante René Ramos, en una presentación que contó con la figura de una DJ para amenizar con música el entrenamiento. Vamos a hablar ahora de las palabras en redes sociales de Kylian Mbappé sobre su compañero Ashraf Hakimi. Marruecos logró remontar en los octavos de final de la Copa África pese a que el choque se le puso en contra desde el comienzo con el gol de Malawi. El encuentro con igualdad en el marcador tras el gol de Nesiri antes del descanso se decidió en la recta final con una genialidad de Akraf Hakimi. El jugador del Paris Saint Germain lanzó un misil a balón parado en el minuto 70 y transformó un auténtico golazo que puso de cara la eliminatoria para su equipo. El guardameta no tuvo muchas opciones para detener el disparo que entró con precisión milimétrica por la escuadra. La excelente definición del marroquí dio la vuelta al planeta. Miles de personas reaccionaron al tanto entre ellas Kylian Mbappé que afirmó en su cuenta de Twitter que Akraf es el mejor lateral derecho del mundo. Así respondió el galo a la diana de su compañero en el Paris Saint Germain. No es para menos ya que el gol además de ser una obra de arte supuso la clasificación definitiva de Marruecos para los cuartos de final de la Copa África. Y ya para acabar vamos a hablar del papel que puede jugar Jorginho Wijnaldum en el posible fichaje de Ndombele por el Paris Saint Germain. El Paris Saint Germain tiene a tiro el fichaje de Tanguy Ndombele. Sin embargo deberá dar salida a varios jugadores para poder hacer hueco al jugador del Tottenham. La prioridad de Leonardo es ceder o traspasar a Danilo, Gueye o Paredes pero recientemente ha surgido una nueva posibilidad. Según indicó Sky Sport, Jorginho Wijnaldum ha decidido regresar a Inglaterra. El centrocampista ya se prepara para abandonar la disciplina parisina pero no habría reconocido nada en público para no perjudicar al equipo en ese momento de la temporada. El Arsenal figura como uno de los pretendientes mejor posicionados para hacerse con los servicios del neerlandés. No obstante la lesión en la rodilla que sufrió el mediocentro podría condicionar el interés definitivo de los Gunners a la hora de apostar por él. Aunque el Paris Saint Germain no tiene intención de ceder a Wijnaldum podría ser su mejor movimiento para cerrar la incorporación de Dombele antes de que termine el presente mercado invernal. Además el jugador de los Spurs ya está más que predispuesto. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!